La doctrina del PAN no hace referencia a los matrimonios igualitarios y la doctrina del PAN sostiene respecto a los derechos humanos y es clara y explícita en pronunciarse contra la discriminación. No hay referencia a un matrimonio igualitario ni a la orientación, preferencia, condición de las personas. El reconocimiento de una figura jurídica la que tiene acceso a las personas. Siempre los diputados tienen la posibilidad de votar en conciencia y así lo hicimos y así lo hacemos. Nos damos en conciencia y hay veces que nos organizamos y cerramos filas en torno a determinados puntos y hay veces que las diferencias internas permiten acordar que cada quien vote de acuerdo a sus propias comillas. Gracias. 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 Gracias.